La única manera de que no te despidan de una empresa cuando tienes 50 años es que la empresa sea tuya. Le diría que se comprara un espejo bien grande y se mirara, y se mirara y se dijera ¿en qué soy muy bueno? ¿Qué es lo que más me gusta? Y que empezara a apuntar las tres o cuatro cosas en las que es muy bueno, las tres o cuatro cosas en las que más le gusta y buscar a ver si hay alguna línea de unión entre esas cosas. No estés dando vueltas, no estés mareando, está bien que busques tu hueco, pero es que conozco gente que lleva años pensando en emprender esperando que le llegue la gran idea, no existe la gran idea. Debemos de pensar a cambiar el chip y no esperar a que nos llamen del trabajo de nuestra vida, no hay ningún trabajo que sea para toda la vida, ni mucho menos, eso es lo que pesan nuestros padres, el mío para empezar, el primero. ¿Por qué ibas a trabajar por cuenta ajena? Si ya no hay nada que te dé esa seguridad, especialmente ahora que hay incluso modelos de contratación en los que puedes no tener indemnización después de un año. Bueno, tiene pocas alternativas, que tristemente en la situación actual económica no tiene muchas alternativas mejores que eso, y que es duro, y que es difícil, y que es complicado, y que la ley es muy chunga. Pero es que quédate esa alternativa, ¿sabes? Frente a seguir en el paro. ¿Qué vas a hacer? Esperar que te venga alguien a contratar en una situación como la actual, pues puede ocurrir, pero tienes que tener unos niveles de formación concretos, dados y elevados. Y frente a eso, pues te toca empezar tú a buscarte las habichuelas. Yo no diría emprende, lo que le diría es analiza tu pasión y haz lo que te apasione. Si es emprender, y emprender es la vía de canalizar esa pasión, hazlo. No lo hagas por necesidad, porque es la entesara del fracaso. Aunque a veces sea por esa necesidad de, bueno, no encuentro nada en el mercado, por lo menos voy a intentarlo aquí. No, tampoco hay que saclarizar el emprendimiento. El emprendimiento es una vía más. Le diría que se lo pensara mucho. Creo que el paso de emprender requiere un compromiso por la persona que lo vaya a hacer, y que tenga muy claro que durante los próximos meses en los que va a empezar su aventura de emprender, va a requerir mucho tiempo, mucho trabajo y mucha dedicación, con una alta posibilidad de fracaso. Con lo cual tiene que estar muy convencido que realmente lo quiere hacer. Eso no sirve para desmotivarlo, sino todo lo contrario, para preparar a que la gente, cuando lo lance, esté más preparada para conseguirlo. Emprender no es para todo el mundo, pero pienso que la mayoría de nosotros tenemos un gen emprendedor. Y que lo que está necesitando es despertarse. ¡Gracias!